Apple presenta el iPhone SE, pequeño y tan potente como el 6 Siemens el smartphone más amado del mundo, en palabras de Tim Cook, tiene nuevo hermano, el iPhone SE, del mismo tamaño que el 5 segundos, pero tan poderoso como el iPhone 6S. ¿Qué es el iPhone SE? La llegada a nuestro país se espera para principios de abril, cuando estará disponible en un centenar de países. Greg Oshiak, vicepresidente de la compañía, fue el encargado de enseñar el iPhone SE, aunque la mayoría de nuestros consumidores prefieren los iPhone de pantalla grande, hoy estamos aquí para hablar de uno más pequeño. La principal novedad anticipada desde hace tiempo es la pantalla de 4 pulgadas, frente a las 4,7 del iPhone 6S, y las 5,5 del 6 segundos Plus. El iPhone SE tiene el mismo procesador que el iPhone 6S y el mismo procesador gráfico. Apple lo compara con el 5 segundos, es el doble de rápido y los gráficos funcionan tres veces más rápido. La cámara es de 12 megapíxeles, y permite la grabación en 4 Kelvin. Cuenta con la huella dactilar Touch It, que es compatible con Apple Pay, otra incorporación respecto a la versión 5 segundos. Según lo que ha anunciado Hoshiak, los precios irán de los 399 dólares el modelo de 16 GB, de capacidad de memoria a los 499 dólares, correspondientes a la versión de 64 GB. Aún se desconocen las cantidades en euros, como suele ser habitual en estas presentaciones. Hoshiak también ha anunciado la llegada de iOS 9.3 a partir de hoy. Entre las novedades destacadas están la posibilidad de proteger algunas notas personales con contraseña, una nueva vuelta de tuerca al pulso que mantiene con el FBI, y la incorporación de una sección de historias destacadas en la aplicación Apple News. Nuevo iPad Pro, también reducido por su parte, Phil Seeger, vicepresidente de Marketing Mundial de Productos de Apple, presentó el nuevo iPad Pro, de 9,7 pulgadas, de menor tamaño que el anterior, 12,9 pulgadas. ¿Por qué han reducido el tamaño? Seeger dio cifras, desde 2010 se han vendido más de 200 millones de dispositivos y hay 600 millones de PCS con más de 5 años de antigüedad. Se trata de todo un reemplazo para esos ordenadores personales, apuntó Seeger. La pantalla es más brillante que la del iPad Air, y su tecnología reduce el reflejo de la luz, para poder trabajar en exteriores. La tableta tiene una funcionalidad que reduce el color azul, lo que tal y como apunta si la permite al usuario dormir mejor. La otra novedad relacionada con la luz es la nueva herramienta Truetone, que mide la cantidad de luz, que hay en el entorno y adapta la luminosidad de la pantalla a este factor. El procesador del nuevo dispositivo es el A9X, el mismo que lleva el iPad Pro de 12,9 pulgadas. Y presume de la funcionalidad EI, Siri. Si la hizo el anuncio hablando despacio, no quería que los iPhone del público se activaran. Después de la broma, el directivo de Apple probó en el dispositivo el lápiz de la marca, que también será compatible con la nueva tableta. La cámara del iPad Pro tiene las mismas prestaciones que las del iPhone SE, 12 megapíxeles y grabación en 4 Kelvin. A la gente le gusta hacer fotos con el dispositivo, eso es un hecho, recordó el responsable de la compañía. El iPad Pro de 9,7 pulgadas se podrá reservar a partir del día 24 de marzo, como el nuevo iPhone, y estará en tiendas el día 31, solo en Estados Unidos. A España llegará a principios de abril, como los teléfonos. Sus precios irán desde los 679 euros, IVA incluido, para el modelo de 32 GB con Wi-Fi y de 829 euros, IVA incluido, para el de 32 GB con Wi-Fi y móvil, medio ambiente. Un apunte previamente, Apple levantó la bandera de las energías renovables. El propio Tim Cook citó ejemplos, como una planta solar en China de 40 megavatios o los cerca de 800 techos de edificios que tienen paneles solares de Apple en Singapur. Tiendas y fábricas se nutren de energía renovable. Un apunte más, el 99% del packaging de la firma proviene de papel reciclado o generado de forma sostenible. Esto le ha servido a la compañía para promover su política de reutilizado y reciclado. La gran mayoría de iPhones que recibimos son reutilizados, indicó Cook. La vuelta de tuerca presentada se llama Proyecto Liam, en el vídeo de presentación del se dio a conocer la máquina que separará los componentes, y los materiales de los dispositivos Apple para el posterior reciclado. Liam Proyecto y Máquina, pues ambos comparten el nombre, daba pistas sobre la presentación de un nuevo iPhone. Y es que el cuello de botella al que se enfrenta hoy Apple es la saturación del mercado y la ralentización del ciclo de renovación de sus dispositivos. A su salud Jeff Williams, Chief Operating Officer de la compañía, saltó al escenario para hablar de ReSearchit. La plataforma de la compañía que recoge datos para procesarlos con fines de investigación médica. Este software se completa ahora con CareKit, de uso más personal. Williams hizo hincapié en la utilidad de la monitorización que ofrece CareKit para poder atacar las enfermedades con tratamientos individuales. La información se puede compartir con el médico para que modifique el tratamiento prácticamente en tiempo real, sin necesidad de esperar a la siguiente consulta. El servicio estará disponible en Estados Unidos a partir de abril, pero ninguna de estas herramientas funcionará por el momento en España. Con elредito de la ayuda de la información médica. C presidenta de la Universidad de la Universidad de Buenos Aires